Se terminó la cuarta semana de la Liga Movistar y los resultados dejaron la tabla de posiciones bien definida. ¿Quieren saber qué pasó? Esto es LLA al Minuto. Isurus acumula 10 victorias consecutivas y parece que nadie lo puede frenar, aunque la pelea por la tabla de MIPs entre sus jugadores se pone buena. All Night también se quedó con sus 3 victorias del fin de semana y confirma su buen momento. Los MIPs de la partida se los llevaron Paran, Newby y Seicro, los mejores jugadores de la escuadra actualmente. Furious consiguió dos victorias y aunque cayeron frente a Isurus, su nuevo tirador B-Boy sorprendió a todos y fue figura en ambas partidas. KLG perdió el sábado contra Isurus, quien no, pero consiguió triunfos en sus dos partidas restantes, aunque todavía sigue en la parte baja de la tabla el nivel mostrado esperanza a los fanáticos. Así quedaron las cosas esta semana, recuerden visitar nuestros canales oficiales para estar al tanto de todo lo que sucede en la Liga Movistar. Yo soy Zuki y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!